Encantada. Te quiero mucho, Magdita. Tú sabes que yo también. Gracias. Tu hija, Karina. Karina. Hola. Tu nieta. Magda Karina. Magda Karina. El autor de la obra, don Tomás Uftusástegui. Tomás. Y tu hermano, Chucho Guzmá, que vive aquí en Monterrey. Así es. ¿Verdad? Bienvenidas. Bienvenidas. Gracias. Es un éxito esto, ¿no? Primero Dios, hoy estrenamos. Bueno, aquí, pero ¿estrenamos la pena? No, no. No, ya no. Tienen representaciones en México, ¿no? Siete meses. Siete meses. Siete meses. Siete meses con un éxito de... La primera función, ¿cuál es? ¿Dos funciones? Hoy. Siete. Siete y nueve. Hoy es a beneficio del DIF Monterrey. Del DIF. La primera. Muy bien. La primera. Pues que lo vea muy bien. Están invitados cordialmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte, estar aquí en Monterrey. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Magda Karina. Señor, gracias. Hola. Hasta luego. Dame un beso. Uy, qué bien. Muchas gracias. Un aplauso para ayudarlos. Gracias. Gracias.